¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Has visitado ya a la gran ciudad Has notado como todo se ha montonado Te has amontonado ya en la gran ciudad Has sentido el honor Has caminado las anchas calles de la gran ciudad Has tomado ya el camino equivocado Has trepado las infinitas escaleras de la gran ciudad Lo has notado, nunca es demasiado alto Has visto los carteles luminosos de la gran ciudad Has soñado ya con estar en uno de ellos Uh, la gran ciudad Uh, la gran ciudad Uh, la gran ciudad Uh, la gran ciudad Has llorado triste y sola en una esquina ¿Has visto las vidrieras repetirse por la gran ciudad? Has creído que esas zapatillas te harían mejor ¿Has gastado ya en la gran ciudad? Has gastado ya lo suficiente en la gran ciudad Has oído irte lejos, lejos, lejos y en lejitos Pero ya lo ves, los sueños mueren en la gran ciudad Uh, 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 la gran ciudad